Música El programa de especialización en Community Management ha sido una experiencia totalmente enriquecedora para mi como docente y como profesional, realmente el poder compartir con un grupo tan diverso me encanta esa idea porque en realidad nos permite tener un enfoque multidisciplinario en las cosas nos permite enriquecernos de distintos puntos de vista y finalmente tomar un buen trabajo en equipo tanto en el aula como en los proyectos que se presentan a lo largo del curso El contenido que trabajamos dentro del programa de Community Management es el mismo contenido que podrías tú encontrar en un día a día de trabajo en la experiencia de Social Media Marketing o Community Management Es contenido que viene de la experiencia diaria, que viene de la experiencia tanto local como regional que viene del análisis internacional de las tendencias Los invito a inscribirse en el programa de especialización profesional en Community Management de Toulouse-Lautrec es una experiencia multidisciplinaria, es una experiencia de trabajo en equipo y de crecimiento mutuo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!